Agradecido al equipo, a la convocatoria, los vecinos y las vecinas que han decidido dar una muestra de apoyo, de confianza a lo que nosotros siempre realizamos y encontrarnos en familia en un nuevo momento aprovechando esta campaña para celebrar la democracia y también la posibilidad de una vez más presentarme y que el pueblo pueda decir si me va a dar una oportunidad o no para ser el intendente que Villa del Rosario se merece. Por ahí decías, hay gente que me viene acompañando desde primer momento, sin duda que los tenés identificados. Absolutamente, desde que creé el grupo juvenil modelo argentino, luego, bueno y anteriormente habíamos armado la juventud peronista, luego el grupo modelo argentino, porque juvenil, porque habíamos entendido que Villa del Rosario se merecía un espacio para los jóvenes mucho más amplio, luego vino la Casa Solidaria, hacernos cargo de un montón de actividades del pueblo como jóvenes y el desarrollo político, ¿no? Hay familias que la verdad me vienen acompañando desde 1997, 98, mucho, de cualquier origen político, de pensamiento, me abrían sus garages, la casa, para hacer las proyecciones de video con los niños. Bueno, en el corazón del pueblo de Villa del Rosario, de muchos habitantes, uno ha ido creciendo y está buscando en esta oportunidad que crean más de lo que han creído, que me tengan más confianza y asegurarles que no puede ser peor de los gobiernos que han sucedido anteriormente en Villa del Rosario. Lo que se viene es mucho mejor, es de la mano de un gobernador, de un futuro gobernador como Martín Yargiore, que es un amigo. No es un salto al vacío votarme y Villa del Rosario merece un cambio, pero con una transformación. Nosotros no prometemos lo que no podemos cumplir y lo nuestro no va a ser un cambio porque sí, va a ser una verdadera transformación del pueblo porque hace mucho que no hay vivienda, porque hace mucho que no se instale una escuela primaria, porque hace mucho que quienes gobiernan no tienen un diálogo directo con el pueblo y esa es una responsabilidad altísima. Gobernar es lo máximo que te puede pasar en alguien que tenemos vocación política como yo, como Martín, como un montón de nuestra generación que queremos servir. ¿Cuál sería el mensaje a la gente de Villa del Rosario, a aquellos que quizás hoy no pudieron estar con vos, pero vemos el salón que está colmado, qué le dirías? Bueno, que no se han perdido este momento, sino que este momento lo vamos a compartir y vamos a seguir generando momentos para compartir. Decirles de que quienes están hoy como adversarios ya gobernaron, ya dieron todo de sí. Lo que prometen ahora podrían haberlo hecho antes y no lo hicieron. No sé si porque no pudieron, porque no quisieron o porque les falta capacidad de gestión. Yo quiero una oportunidad porque nunca abandono, siempre estoy y he aprendido mucho. Escuchando al pueblo yo he aprendido mucho, he crecido mucho. Yo quiero agradecer y darle esa devolución de cuatro años al pueblo de Villa del Rosario de tener un intendente como se merecen, gestionando no para un grupo, no para una porción del pueblo, sino para todos. Y extender un mensaje, si se quiere, de tranquilidad y de paz, de evitar la violencia electoral, así evitamos también muchas otras violencias. Porque también la violencia política es reproducir otras violencias que hay en nuestra comunidad. Así que como políticos tenemos la responsabilidad de compartir en paz las propuestas. Algunas mejores, otras peores. Nosotros estamos para gobernar y tenemos en claro que hay cuatro ejes seguros que se proyectarán en los cuatro años de gestión, como son la seguridad, la promoción del empleo, el desarrollo comunitario y humano y la fuerte inversión en la infraestructura que Villa del Rosario se merece y que no tiene, ¿saben por qué? Porque siempre elegimos mal nuestros legisladores. Eso es algo que tenemos que pensar. Hace mucho que no tenemos a alguien de la Ruta 13 que nos representa. Pero yo voy a tener el plus de tener una amistad de 30 años con el gobernador. Todo lo que no ha logrado Villa del Rosario hasta ahora que no se ha escuchado y muchos han participado de gobiernos que coincidían con, por ejemplo, el gobierno nacional o el gobierno provincial. Pero no han podido sintetizar ni traer todo lo que nos merecíamos. Es un momento muy especial, un cambio generacional que se está produciendo. Yo quiero estar para servirle al pueblo de Villa del Rosario. No para servirme del pueblo de Villa del Rosario. Yo no tengo nada por la política. Lo que tengo es una alegría inmensa y un profundo amor por lo que hago. No me he quedado con nada, no pienso quedarme con nada. Pueden ver mi estilo de vida y el de otros candidatos. Con eso simplemente como testimonio y todos estos años de mi trayectoria política que evidencian que lo único que he hecho con humildad y a veces con errores estar aprendiendo para ser un mejor intendente y una mejor persona sobre todo. Una campaña relativamente corta, de muy pocos días, pero intensa, ¿no? Sí, en realidad un desafío enorme el de tratar de armonizar lo que son las distintas propuestas con una propuesta global, por eso los ejes, para que ningún sector de la ciudad, y ustedes van a tener la oportunidad de leer todas las propuestas por sector que tenemos, se pierda en esas propuestas el sector, sino que se encuentren en los cuatro ejes de gestión. Para eso estamos, para que Villa del Rosario sea una sola ciudad y para donde falta inversión hacerla y donde falta contacto con el pueblo, también brindarlo. Los comerciantes y los industriales, les digo, no van a dar un salto ni un paso en falso conmigo. Martín es un hombre productivista y yo también. Me tienen que dar la oportunidad de gobernar para demostrarles lo que soy capaz de hacer. Muchos confiaron en mí y hoy hicimos la gestión del gas, tradujimos muchas oportunidades para algunos empresarios que me levantan el teléfono y por ahí no me lo reconocen. Pero cuando hace falta me levantan el teléfono, me piden lo que necesitan y yo estoy como un humilde vecino, sin mostrar nada más que la capacidad que tengo de acercar esa solución que por ahí no tienen los que más tienen y muy seguido no tienen los que menos tienen. Gracias.